No olvides ver la primera parte de este video, cuyo link dejamos en la descripción, para seguir deleitándonos con estas maravillas de la ingeniería. 5. Mikoyan Gurevich, MiG-25 El MiG-25 es un caza de alto desempeño, diseñado y producido en la extinta Unión Soviética, específicamente ideado para interceptar cualquier posible avión de la OTAN o espía, que entrará por encima del espacio aéreo soviético, y para operar a gran altura contra bombarderos y misiles crucero, con el apoyo de las redes de radares soviéticas. Este avión de reconocimiento o interceptor de alta velocidad, voló por primera vez en 1964 y entró en servicio en 1970. Posee una velocidad máxima continua de 2.83 Mach, es decir, 3.200 kilómetros por hora, aunque puede alcanzar los 3.600, pero con riesgo de dañar los motores. Está equipado con un radar de gran potencia y cuatro misiles aire-aire. Por sus características, este avión causó conmoción entre los analistas y potencias militares de Occidente, especialmente en los Estados Unidos, lo que provocó el desarrollo del F-15 Eagle. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1976, el entonces teniente y piloto Víctor Belenco desertó a los Estados Unidos en su MiG-25, y por primera vez en Occidente se pudo ver de cerca, y hacer un exhaustivo análisis de este avanzado caza, el cual escondía varios defectos en su diseño. En primer lugar, no era maniobrable como se pensó primero, era muy pesado, por lo que tenía que llevar grandes alas. Estaba construido a base de aleaciones de acero, en lugar de titanio como era lo que se esperaba, por lo que este costoso mineral solo se encontraba en las áreas críticas del avión. El fuselaje y las alas estaban soldadas a mano, y la cabina tenía una visión delantera muy deficiente para el piloto. Todo esto, más los sistemas internos, daban al avión un peso total de 29.180 kilogramos, por lo que los diseñadores soviéticos, para evitar adicionar más peso, se vieron obligados a eliminar un sistema de eyección del piloto. El 12 de noviembre de 1976, 67 días después de la deserción del teniente Belenko, el avión fue devuelto a la entonces Unión Soviética, pero en partes desarmadas. La producción del MiG-25 terminó en 1984, después de completar 1.190 unidades. Fue un avión adoptado en buen número por el ejército soviético, y actualmente algunas unidades continúan operando en servicio limitado, con aliados rusos. En antiguas repúblicas soviéticas, y en algunos otros países que compraron estas aeronaves. Fue protagonista en la guerra entre Irán e Irak en la década del 80, y en la guerra del Golfo a comienzos de los 90, donde demostró ser el cassa interceptor más capaz en servicio en la fuerza aérea aquí. 4. Lockheed SR-71 Blackbird El Blackbird es la aeronave tripulada en servicio activo más rápida de la historia, y fue usada como avión militar de reconocimiento estratégico o avión espía de largo alcance, operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante 34 años, entre 1964 y 1998. Fue uno de los primeros en equipar tecnología para evitar ser detectado por los radares, aunque no era completamente furtivo. Es uno de los aviones a reacción más veloces del mundo, alcanzando los 3.5 Mach, es decir, 3.540 kilómetros por hora a una altitud de 10.000 pies. Su estructura fue fabricada de aleaciones de titanio, capaz de soportar altas temperaturas en vuelo, provocadas por el rozamiento de la superficie y las partículas de aire. De este modelo se produjeron 32 unidades, medía 32 metros de largo por 17 metros de envergadura, y llevaba a dos tripulantes. Su aspecto característico, afilado, los motores en las alas, y su longevidad lo han popularizado. Durante décadas, fue un avión invulnerable, ya que no solo volaba más alto que otros aviones, sino que en el caso improbable de ser localizado, volaba tan rápido que otros cazas ni ningún otro misil antiaéreo podían alcanzarlo. Sin embargo, el fin de los Black Bear se dio por su extremadamente alto costo de operación, que ascendía a los 300 millones de dólares anuales. Sumado a esto, a finales de los años 80, Rusia ya contaba con la tecnología de misiles para derribarlos. Un total de 19 aviones se perdieron en operación, aunque según la Fuerza Aérea Estadounidense, ninguno fue debido a acciones de combate, sino a su aparente fragilidad. Y es que, cuando este avión era sometido a velocidades crucero, la resistencia en vuelo que generaba, provoca un aumento en la temperatura del fuselaje, alcanzando los 300 grados centígrados, y haciendo que este se expandiera a unos 5 centímetros. Es por esto que, estando en tierra, los paneles del fuselaje no encajaban perfectamente y permanecían separados. La alineación correcta solo se conseguía cuando la estructura del avión aumentaba su temperatura y allí sellaban con precisión. Además, goteaba aceite cuando estaba parado, y cuando el avión regresaba de una misión, nadie podía acercarse a él hasta luego de varios minutos, pues la alta temperatura del fuselaje podría ocasionar severas lesiones y hasta la muerte. El Black Bear mantiene todavía un récord de vuelo al volar entre Nueva York y Londres, cuya distancia es de 5.570 kilómetros en tan solo una hora, 54 minutos y 56 segundos, conseguida el 1 de septiembre de 1974. En comparación, el Concorde tardaba 3 horas y 20 minutos, y un Boeing 747 un aproximado de 6 horas. 3. Lockheed YF-12 Este avión interceptor fue presentado en 1963, y su parecido con el mítico Black Bear no es casual, porque se desarrollaron a partir del mismo prototipo. El Lockheed YF-12 patió varios récords de velocidad y altitud, pero el secretario de Estado de la época, Robert McNamara, rechazó el encargo de 92 unidades que había realizado la Fuerza Aérea, porque los fondos iban a ser destinados a la guerra de Vietnam, por lo que este avión no superó la fase experimental. Además, las necesidades del ejército se centraron más en el reconocimiento que la intercepción a tan alta velocidad. Para eso empezaban a desarrollarse misiles más eficaces y menos complicados logísticamente. De esta manera, el proyecto fue cancelado. El Lockheed YF-12 alcanzó una velocidad récord de Mach 3.35, es decir, 3.661 kilómetros por hora, y registró altitudes de 80.000 pies. Solo se fabricaron tres unidades, dos de ellas sufrieron fuegos y accidentes, y la única que quedó fue operada por la NASA para hacer pruebas hasta 1978, año en el que fue devuelto, y hoy se exhibe en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ohio. 2. North American X-15 El X-15 era un avión cohete, que formaba parte de la serie X de aviones experimentales, utilizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA. Se construyeron solo tres unidades, que se mantuvieron en actividad, entre 1959 y 1968, durante los cuales realizó 199 vuelos de prueba, que permitieron recabar información fundamental que sería utilizada en la carrera espacial estadounidense, como por ejemplo el perfeccionamiento de trajes espaciales, avances en medicina y aerodinámica de control a muy altas velocidades, y el diseño de aviones y naves espaciales posteriormente, como su predecesor, el SR-71 Blackbird. El North American X-15 no transportaba armas que añaden toneladas de peso. El X-15 consiguió varias marcas de velocidad y altitud. El 3 de octubre de 1967, alcanzó el récord de velocidad en un avión tripulado con Mach 6.7, es decir, 7.274 kilómetros por hora, marca que todavía sigue vigente. Sin embargo, el avión acabó tan dañado, que nunca más pudo volver a volar, y fue un milagro que su piloto, Pete Knight, pudiera aterrizar sano y salvo. El X-15 también fue el primer avión espacial, ya que fue capaz de volar hasta el límite del espacio exterior o línea de Kármán, superando los 100 kilómetros de altitud, 10 veces la altura que puede alcanzar un avión comercial, consiguiendo así la categoría de vuelo espacial, según el criterio de la Federación Aeronáutica Internacional. Por ello, los pilotos del X-15 recibieron el título de astronautas por parte de la Fuerza Aérea. Debido a su diseño pensado para alcanzar grandes velocidades, no tenía estabilidad a poca velocidad. Además, su propulsor era un motor cohete y duraba muy poco tiempo. Por estas razones, no podía despegar y tenía que ser lanzado desde un bombardero B-52 a 14.000 pies de altura. Una vez agotado el combustible y cumplida la misión, planeaba a gran velocidad y aterrizaba en una pista en el desierto. 1. NASA AX-43 Fue un avión experimental no tripulado que consiguió el récord de velocidad al superar 10 veces la velocidad del sonido, alcanzando exactamente los 11.265 kilómetros por hora en noviembre del año 2004, mientras volaba a 110.000 pies de altura. Esta aeronave se desarrolló en el marco del programa de investigación HyperX de la NASA, que tuvo una duración de 8 años y aproximadamente 230 millones de dólares de presupuesto. Y si bien el X-43 nunca estuvo en servicio activo y solo realizó tres vuelos de prueba, su desarrollo buscaba la exploración de una forma alternativa de alimentación en los cohetes de los vehículos espaciales. El proyecto emprendió desafíos nunca antes intentados. Ningún vehículo propulsado por un motor respirado por aire había volado a velocidades hipersónicas, hasta la aparición de este X-43, dejando como resultado un avance fundamental hacia el futuro de la aviación, al incorporar con éxito la tecnología de motores de combustión supersónica Scrum Jet, los cuales no tienen partes móviles y comprimen el aire que pasa a través de ellos, de modo que pueda producirse la combustión. Esta tecnología promete más accesibilidad económica, pudiendo alcanzar hasta Mach 15, sin tener que llevar los clásicos y pesados tanques de oxígeno, que los cohetes de hoy en día necesitan como combustible. El primer vuelo de prueba se realizó en junio de 2001, donde tuvo un accidente quedando destruido junto con su nodriza, y los dos vuelos siguientes se hicieron en 2004 sobre la costa de California. En noviembre de ese año se registraría el récord de velocidad de Mach 9.8. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para traerte muchos más. Nos gusta leerte, por eso déjanos tu opinión, y si quieres que hablemos de algún tema en especial, no dudes en escribirlo en la caja de comentarios. Si quieres conocer más cosas curiosas e interesantes, suscríbete a este canal.